Digo a quien quiere escucharme, que yo he alcanzado mi sueño Que no hay palabras que puedan expresar lo que siento Digo a quien quiere escucharme, que voy en alas del viento Que no hay herida que sangre cuando siento sus besos Que el corazón se me escapa del pecho Que al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el sueño Donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el sueño Donde quieras gritaré que te quiero Digo a quien quiere escucharme, que a cada paso la llevo Prendida de mi cintura compartir mi silencio Digo a quien quiere escucharme, que voy en alas del viento Que no hay herida que sangre cuando siento sus besos Que el corazón se me escapa del pecho Que al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el sueño Donde quieras gritaré que te quiero